No se puede saber con exactitud cuántos perros hay en todo el mundo, pero se estima que hay alrededor de 500 millones de perros. México ocupa el primer lugar en Latinoamérica con perros callejeros. El día de hoy hemos salido a las calles y vamos a ver cómo reaccionan los perritos cuando un desconocido les da de comer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.